El almíbar está listo para servirse. El color dorado de la miel hecha a base de atado de dulce, la textura de las frutas y el delicioso acompañamiento con rosquillas y pinolillo son parte de la experiencia culinaria que atrae año con año a miles de personas al municipio de Diría en esta Semana Mayor. Uy, pues tenemos buen tiempo de estar viniendo siempre que se da esta festividad para Semana Santa. Y todo esto es posible gracias a nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario. Dandole gracias a nosotros como pobladores de acá de Diría. Claro, claro, tremendo. Esta es una manera para atraer a la familia, para arreglarle a la familia y todo en paz. Ah, sí, está muy bonito. Está muy bonito todo y en realidad está sabroso. Esta actividad es realizada por el Intur en conjunto con la Alcaldía de Diría y se ha vuelto tan popular que las porciones han aumentado cinco veces en comparación con el primer año. Y las familias, pues hoy miércoles santo ya es tradicional que se deporta todo el día a degustar de la almiba y también familias que nos visitan de otros municipios. Un dulce elaborado por una tradicionalista de este municipio, la dulcería Juana Moya. Sí, iniciamos con mil porciones y año a año hemos venido aumentando las porciones para degustar con la familia. Y aquí tenemos en este municipio no solo a Diría, sino que población de otros municipios y visitantes a este departamento a degustar este famoso almíbar que aún por la gran cantidad mantiene su sabor y su calidad. Hay para 5.000 personas más o menos, para más y más bienes. Tenemos, tenemos para todos. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García.